Lastimosamente lo que estábamos temiendo mucho, inclusive hablando con mi papá que esto iba a llevar a una víctima y lastimosamente le tocó a él, un dolor increíble lo que estamos viviendo nunca imaginé que esto, que por poder político iba a llegar a esto, lastimosamente mi papá se apagó, él luchó bastante, estoy muy orgulloso de lo que él es inclusive estos 27 días en terapia, él estaba peleando y luchando por su vida lastimosamente son cosas del destino y bueno, ahora le estamos esperando a mi papá para darle el velorio correspondiente que él se merece y recibirle como un grande tenemos identificada a las personas que no le dejaban a él caminar por su salud él tenía que caminar por la diabetes que tenía y ciertas personas que no piensan que mi papá tiene familiares vinieron a atropellarle como si él fuera un delincuente y él ni denunciado estaba siquiera ni querellado y lastimosamente él tuvo que sufrir todo esto ese fin de semana estuvo muy raro, él se apartó de nosotros porque él sabía lo que le estaba pasando, inclusive se estaba despidiendo y lastimosamente esta persona no le dejaban en paz ni un momento y siempre querían a él descracharle, él era su víctima y no sé por qué se nos va a dar un grande, se nos va a dar un grande de la locución del periodismo yo creo que a muchos de nosotros nos sirvió de ejemplo hizo mucho por Concepción, por su vez a su lado aunque muchos le criticaban, le decían que no era de acá yo creo que es más Concepcionero que mucho y realmente nos duele muchísimo esto, él era muy querido de Concepción y como te digo nos quedamos nosotros huérfanos los compañeros de la radio y vamos a tratar de seguir, vamos a intentar seguir con esto